Gracias mis amigos y bienvenidos a este tiempo de estudio Bíblico Maná, somos los pastores Roberto y Pili Alfaro les saludo con una palabra de bendición y con una poderosa invitación. Una invitación para que nos acompañes durante 10 días, 10 días especialmente preparados para un cambio y transformación en tu vida. Yavé dijo a Moshe, el décimo día de este séptimo mes es Yom Kippur, tendrán convocación K2, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yavé, no harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Yavé su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en ese día será cortado de su pueblo y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré dentro de su pueblo. 10 días de devocionales, de enseñanza y ¿sabes algo? De meditación en la palabra del Eterno, que van a cambiar tu destino porque nos vamos a preparar de hoy hasta el día de Yom Kippur para que tu vida sea diferente. Moshe dio estas órdenes a los Levií, quienes cargaban el arca con el pacto de Yavé. Tomen este libro de la Torah y pónganlo junto al arca con el pacto de Yavé su Elohim, para que pueda estar allí para testificar contra ustedes. Una oportunidad maravillosa, el tiempo de Yom Kippur, el tiempo de perdón. Dice la palabra, meditad día y noche en esta palabra y encontrarás descanso para tu alma. Entonces se abrió el templo de Yavé en el cielo y el arca del pacto fue vista en su templo y había llamaradas de relámpagos, voces, destellos de truenos, un terremoto y granizo de heredas. Este es el tiempo de Estudio Bíblico Maná. Te esperamos. Shalom. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos. Aquellos que obedecen los mandamientos de Yavé y dan testimonio a Yeshua. Un salón para ti. Yom Kippur, la fiesta del Eterno. Estamos hablando de los 10 días y hoy quiero tocar el tema de Éxodo capítulo 4 verso 14 para hablar del día de la ira de Dios. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 4 verso 14. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra Moisés y dijo No es Aarón el levita a tu hermano. Yo sé que ciertamente él hablará y también es aquí. Él sale a tu encuentro cuando él te vea. Se alegrará su corazón. Es la primera vez en la Biblia que el Eterno habla literalmente la palabra ira con relación al todopoderoso. Saben, cuando hablamos de la ira de Dios se encendió. De verdad que es un momento súper importante porque es como literalmente en el hebreo dice Y se encendió la nariz de Hachén por Moisés. O sea, la ira del Eterno hizo así. Moisés, que es lo que siempre andas cuestionando de lo que yo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la palabra aquí es yihad. En una conjunción en pasado, ese verbo tan importante significa encender. La palabra encender significa ira. Significa ira, significa enojo. ¿Verdad? Entonces el Eterno está diciéndole a Moisés y se encendió la ira de Moisés porque Moisés está haciéndole la pregunta al Eterno. ¿Cómo voy a ir? O sea, entiéndeme. Esa palabra está muy colocada en las escrituras y quiero ir a colocar el texto sobre el contexto. Vaya al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 9. Y vea por dónde voy a ir a hablar de estos días tan importantes bíblicamente. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 9. Dice. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh, la ira de Yahweh, se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Yo siempre he hablado de este tema y lo he explicado. Y yo siempre he dicho, pero padre, ¿por qué ibas a matar a Usa si Usa tuvo un buen momento en que no quería que el arca se cayera? Y resulta que si cualquiera tiene una buena actitud y quiere acercarse al arca con una buena intención, pero sin protocolo, comete errores. Entonces, el eterno tuvo que hacer justicia contra Usa porque se violaron los protocolos con los cuales el eterno había enviado a que el arca tenía que ser transportada. Cuando nosotros violamos los protocolos que el eterno tiene sobre nosotros, la ira del eterno cae sobre nosotros. Tenemos una buena intención. Queremos hacer las cosas buenas, pero tenemos una mala actitud en el protocolo. No seguimos el protocolo del eterno en la santidad. Y esto es muy importante hoy en día, porque a veces mucha gente tiene una buena intención, pero no tiene esa actitud. Entonces, hay un problema serio en esto. Esto es importante tocarlo. Por eso nosotros vemos que la ira de Yahweh se encendió contra Usa y le huirió, porque extendió su mano al arca y murió allí delante de Elohim. Aquí aparece de nuevo la expresión marcada en el hebreo original para algunos que es la ira de Dios se encendió. Esto que nos indica que los levitas pasaban por un protocolo de santificación para transportar el arca del eterno. No era que cualquiera puede cargar el arca del eterno. Era un protocolo de santificación. Por eso estamos en estos 10 días en el que estamos en santificación, buscando santificación con el eterno. Por eso resulta que Usa no era levita y estaba violando los protocolos. Él tuvo una muy buena intención, pero no era su función. Si se hubiese caído el arca, quien respondía allí no era Usa, sino los levitas, que eran los que transportaban el arca. Entonces hay que entender. A veces las buenas intenciones, sin entender la santidad y la función, nos dañan en el camino del eterno. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primera de crónicas, capítulo 15, verso 11 al 15, dice, ¿Cómo debía de ser transportada el arca del eterno? Se violaron los protocolos. Al haberse violado los protocolos, es como vemos cómo funcionó el proceso de que Usa muriese por una buena intención. Juicio. Las buenas intenciones no sirven. Tiene que haber proceso y protocolo y función en nuestras vidas. Eso cambia en toda nuestra vida espiritual. Esto nos enseña una lección muy interesante, ¿saben? La Escritura y sobre todo la Torá está llena de sombras y figuras que usó Adonai para instruirnos en el primer lugar. Nadie puede acercarse a Dios de Israel a menos, a menos que esté en santificación. Nadie se puede acercar al Dios de Israel a menos y menos se puede acercar a su templo si no está en santificación. Mira, Hebreos 12, 29, ya lo hablé, porque Dios es fuego consumido. Porque Dios es Dios y Dios es fuego consumido. Así que mucho cuidado con acercarnos al Eterno sin entender lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice el Salmo 15, 1 a 3. O Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Santo monte. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Saben, este día es un día de limpieza espiritual en nuestra vida. De santidad. ¿Cuántas cosas me hemos tocado de las cosas del Eterno sin santidad y nos hemos metido con la ira de Dios? ¿Sabes? Hay gente, por ejemplo, que se sube a la alabanza y está en la alabanza y está en pecado. Yo he conocido grupos de alabanza, he ido a predicar a iglesias y cuando yo voy a predicar, yo quiero conocer al líder de la alabanza que va a estar ministrando. Y yo digo, ven conmigo a orar y yo le pido al Eterno, revelame el nivel de santidad de esta persona porque va a estar conmigo en el púlpito. Y yo he conocido cosas tremendas, hermanos. Hay gente fumando marihuana antes de la alabanza, el líder de la alabanza en fornicación o en adulterio. No, tremendo. Miren, hermanos, las cosas con el Eterno son sagradas, son sagradas. Yo cada vez que me voy a subir al púlpito, yo me meto en santidad, liberación, porque es un territorio de muchísimo, muchísimo poder. Eso no es cualquier cosa. Yo no quiero desatar la ira de Dios en mi vida. Toda persona que quiera tocar un lugar, un protocolo de la santidad del Eterno, tiene que meterse en santidad. No es así, no es cualquier cosa. Tú vas a ministrar, santidad. Tú vas a orar por los diezmos o vas a tomar los diezmos, santidad. Tú vas a tocar un instrumento musical, santidad. Tú vas a predicar, santidad, santidad, santidad. La santidad es un proceso que necesita ser pasado. Porque cuando nosotros pasamos, o tocamos un instrumento, o predicamos, o enseñamos, lo que tú quieras, y le estamos haciendo daño al prójimo, estamos hablando marzo, un gente resinchosa, peliona, antipática, y todavía nos atrevemos a pararnos y decir, ¿quién entrará? Y tú te levantas y dices, yo entraré. Cuando no estás haciendo un proceso de santidad, eres reo de juicio con el Señor. Un shalom para ti. Nos vemos en el día de mañana. Shalom, shalom.